pero ya ayer como que vimos bastante vuelta a lo de calibrar modelos hablamos no solo de pues de un solo algoritmo como se debe de hacer hablamos de calibración sentido más amplio es decir todo desde afinar la inclusión de capas ambientales hasta imponer umbrales en los resultados y vimos la deselección de modelos y puedes hacer todo eso y todavía tener un modelo que no sirve entonces no basta decir pues usé el mejor algoritmo o que usé el mejor algoritmo no basta decir pues usé ahí se y todas las técnicas más actuales si es que el modelo no tiene poder predictivo entonces el enfoque de hoy con algo de interrupción en medio el enfoque de hoy es eso de evaluar los modelos y como ya dijimos tiene dos pasos dos 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 fases una es establecer si el modelo está prediciendo mejor que al azar y el otro es ver si cumple los requisitos que uno tiene para su estudio sí bueno si voy a hablar de evaluación de modelos y dado pues los temas que he tenido en los últimos días que voy a poner ¿sí? saben que el presidente de ese país era el dueño de lo de Miss Universe durante décadas entonces eso lo pensé particularmente apropiado para este curso y así es como se hace lo de lo de conceder visas y pasaportes ya bueno ok cosas generales mucho de esto ya lo hemos platicado por eso se condensó la mañana pero de repasar independencia independencia es es un tema difícil van a ver que muy seguido en este campo lo que hacemos es que tomamos la masa de datos que tenemos y la partimos ok apartamos una mitad para la prueba retenemos una mitad para calibrar el modelo y usamos esa primera mitad para probar la el resultado de con la segunda mitad eso es peligroso como que hay que hay que estar conscientes de que eso no es ideal porque si ese conjunto de datos tiene un sesgo las dos mitades van a tener ese sesgo y si ese sesgo es suficiente de fuerte puedes comprobar un modelo aleatorio simplemente por reflejar el mismo sesgo en las dos mitades ok entonces idealmente lo que haces es hacer tu modelaje con un conjunto de datos que tiene sus sesgos todos los datos tienen algún sesgo y probar los modelos con otros datos con otros datos es decir podrías no sé levantar modelos para carnívoros con cámaras trampa con datos de cámaras trampa pero luego probar esos mismos modelos con no sé datos de de mortandad en caminos ok y lo bueno es que cada conjunto de datos tiene diferentes sesgos entonces eso permite que evalúes si tu modelo es general y aplica a la especie o si es específico a esos datos y aplica a la especie y los sesgos de muestre entonces es algo en que pensar pero muchas veces tenemos un solo fuente de datos y no tenemos opciones pero hay que reconocer eso de que los sesgos se transmiten por igualdad y debemos de estar capaces de si nuestra evaluación indica que el modelo no funciona mejor que al azar debemos de estar dispuestos a decir ah bueno no lo voy a interpretar con esta especie no se pudo y eso sí pasa y yo les podría señalar una docena de publicaciones en que la lógica es que pues hice mi evaluación resultó no significativo ahora voy a interpretar los modelos y no tiene ningún sentido entonces cualquier trabajo en este campo tiene que tener una evaluación y si la evaluación es no significativa tenemos que estar dispuestos a no interpretar el modelo suena totalmente absolutamente simple y obvio pero ves cosas en la literatura que interpretan modelos que no tienen poder predictivo bueno bueno en lo de evaluación de modelos tenemos una primera decisión para tomar y eso es si interpretamos un modelo en un sentido continuo o en un sentido binario y cada opción tiene sus ventajas y desventajas la desventaja de lo binario es que va ese paso que platicamos ayer de imponer el umbral y eso es otro paso de metodología y tiene sus implicaciones y sus supuestos entonces esa metodología que yo les di ayer para mi y para varios está bastante robusto en el sentido de ser el método adecuado a lo que entendemos de conceptos de que esté aceptado universalmente no ok entonces hay mucha gente que no está cómoda con ese paso de imponer el umbral y ven eso como un desventaja la ventaja es que la prueba es super simple se puede hacer en papel ok voy a hablar de eso un ratito ahora acá del lado de continuo no dependiente de un umbral de ese lado tiene la ventaja de evitar el paso de imponer el umbral pero tiene la desventaja se acuerdan que ayer les platiqué y les mostré ese estudio del 2007 que demostraba el sobreajuste que existe en las salidas crudas y todo ese sobreajuste está ahí en la salida cruda entonces por ejemplo tal vez en este caso tal vez China reporta muy bien y la India no reporta nada entonces tendría podría tener muchos puntos de China y pocos de la India aunque la especie esté en los dos países pues el valor crudo en la salida va a ser más alto en China y más bajo en la India ok simplemente porque hay más puntos de de elevar la probabilidad en China entonces esos sesgos que dependen de la fuerza de muestreo o de reportaje esos sesgos están en esos mapas entonces tenemos que decidir entre estas opciones o hacer las dos cosas pero del lado de no dependiente de umbral la prueba es simple su interpretación es simple y la computación no es un asunto pero requiere lo de lo de imponer el umbral del lado continuo evita lo del umbral se acepta universalmente de más de fácilmente se acepta por la comunidad vamos a hablar en un momento de los problemas que tiene especialmente los métodos de de la computación es más complicada aunque ya menos gracias a Luis y la interpretación es un poco más complicada bueno vamos a hablar de de la primera opción hemos impuesto el umbral y ya tenemos un mapa binario ok todo pixel dentro de m o tiene valor de 0 o tiene valor de 1 nada más entonces es muy fácil a ver voy a brincar a algo que sigue vamos a usar una prueba cumulativa de de la probabilidad binomial cual modelo es significativo quien quien está mejor con con arco y flecha ya hicieron la prueba es decir en este caso en MCM si nuestro atleta pues no tiene ninguna habilidad de de atinar al 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 centro en este caso todos todas las flechas se concentran en un área pequeño si en donde realmente con sus ojos se dan cuenta es lo mismo aquí imagínense que aquí en azul es M si es el área es el universo para esa especie y nuestra predicción en rojo y nuestros puntos independientes de prueba son los puntos amarillos si lo rojo cubre 15% del del universo entonces aleatoriamente esperamos que 15% de puntos de prueba van a caer dentro al azar entonces si tiramos 10 millones de puntos a este a este universo entonces 1.5 millones van a caer en lo rojo si tiene sentido entonces simplemente calculamos esta probabilidad esto es en excel estamos estamos calculando la probabilidad de S éxitos de predicción en intentos cuando la predicción cubre P proporción del universo ok y lo queremos cumulativo es decir en este caso tenemos unos 7 puntos que son éxitos 2 S igual a 7 y una falla si entonces la probabilidad binomial de 7 éxitos en 8 intentos dado 15% de probabilidad queremos la probabilidad de 7 o 8 si es cumulativo queremos la probabilidad de haber salido con por lo menos 7 éxitos si y eso nos da que tan probable es que el grado de éxito sea debido a simplemente lo aleatorio si si esa probabilidad es baja rechazamos la hipótesis nula la hipótesis nula es que nuestra predicción no es mejor que aleatoria y aceptamos la alternativa de que si es mejor que aleatoria si tiene sentido eso alguna duda bueno vayan pensando en exactamente eso porque es la raíz de los métodos de evaluación de modelo que no son dependientes de un umbral lo clásico clásico es este método que se llama receiver operating characteristic ok es una cosa que se inventó para detección de señal entre ruido en señales de radio creo que en la segunda guerra mundial se usa mucho en en evaluar medicinas para ver si su efecto es significativo en curar algún mal pero efectivamente lo que tenemos es este eje que es la proporción del universo que se cubre por la predicción y luego este eje que es el error de omisión pero está al revés cero omision hasta arriba y omisión completa hasta abajo sí y hay cosas absolutamente obvias aquí si mi modelo predice cero por ciento del área adecuada para la especie cuál va a ser mi error de omisión cien por ciento y si se identifica todo el área como adecuada como adecuada para la especie entonces incluye todos los puntos entonces este punto y este punto son fijos y si me estaban escuchando para lo binomial ya saben que si predice la mitad del área como adecuada entonces aleatoriamente la mitad de los puntos van a caer dentro entonces esta línea es lo que esperamos como hipótesis nula es que tan bien va a clasificar a una un modelo que tiene cero poder poder predictivo ¿sí? pueden haber hasta modelos peor que al azar si hay pueden haber hasta modelos pero realmente lo que buscamos en rock es que la curva esté elevada arriba de lo esperado al azar ahora piensen lo que les acabo de mostrar aquí está 15% que era el ejemplo que usé hace un momento aquí está lo esperado al azar y aquí está el rendimiento de mi modelo entonces es como decir siete de ocho éxitos cuando espero quince por ciento de ocho que sería uno de ocho ¿cuál es esa probabilidad? entonces lo que pueden ver es que rock simplemente ve todos los umbrales posibles y en cada caso la pregunta es si esta curva observado está arriba de lo esperado entonces es como repetir la prueba binomial muchas veces pasando por todos los umbrales posibles entonces tienen mucho de sentido unos detallitos es que tal vez el umbral puede ser los los puntos o los umbrales el número que usamos para la corte entre sí ¿no? pueden estar muy concentrados aquí muy dispersos aquí es decir la diferencia entre punto cero tres y punto cero cuatro puede estar muy pegado o muy disperso en esa curva lo que importa es el área que cubre es un punto para pensar y el otro es cómo probamos si la curva si está elevada arriba de lo aleatorio el accent simplemente nos dice eso y si es arriba de punto nueve es muy excelente y increíble ¿verdad? pero mejor es encontrar una manera de perturbar lo observado y ver su varianza y ver si esto está dentro de la varianza de la curva observada ¿sí? si este azul se extendiera así no rechazamos la hipótesis nula ¿sí? ahora ¿cómo hacemos eso de perturbar a lo observado? en este caso dentro de Maxent es por repeticiones del modelaje es decir tú dijiste haz un submuestreo aleatorio por un bootstrap y dame diez repeticiones del modelaje entonces estas estas son las curvas observadas en esas diez repeticiones pero noten que esos son los datos de calibración no es una prueba independiente es absolutamente circular ¿qué dirían sus profesores respectivos de estadística si ajustaron una regresión con cien puntos y luego usaron esos mismos cien puntos para probar el ajuste ¿pregunta? si entonces a ver si lo estoy entendiendo de esta prueba o sea no importa cómo se vea mi gráfica o cómo se vea mi curva si está por arriba de la línea predicha y a la ida exacto y acuérdate que evaluación de modelos tiene dos fases la primera fase es mejor que aleatorio sí o no y segundo es rendimiento hablamos de eso después entonces si tienes toda la razón del mundo si esto estuviera aquí pero si la varianza estuviera pues arriba de esta línea entonces significativo bueno luego hablamos del rendimiento puede que esto no tenga el rendimiento suficiente para nuestras metas si pero si lo único que importa es que esto esté arriba ahora ¿cómo lo medimos? bueno eso es el área bajo la curva ven que esto va de 0 a 1 y 0 a 1 entonces el área de ese cuadro es 1 y el área bajo la curva aleatoria es .5 ¿sí? 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 ok y en este caso ve que llena casi todo pero no llena hasta esta esquina donde su área bajo de la curva es .93 ok entonces efectivamente lo que estamos haciendo es integrar sobre toda esa curva y medir su área ¿sí? bueno antes de seguir a eso ese método se introdujo se estrenó en en ecología de distribuciones con ese artículo de en 2006 y ya de ahí en fuera todo el mundo lo usó todo el mundo y cuando ya se integró en Maxent lo que fue un par de años después pues con más facilidad corres tu modelo y dices mira la evaluación con suerte veías la varianza pero normalmente no más decías ah .93 es excelente ya ah la adopción realmente fue bastante no crítica es decir la comunidad todo el mundo corrió hacia rock y nadie pensó excepto nuestro gran amigo ah jorge lobo ah y realmente es esta serie de de preocupaciones pasiones se compartía por varios en la comunidad pero pero a ver voy ocupaban de de rock a us pero realmente este artículo fue es el que puso todo sobre la mesa no no recomendamos el uso de AOC o seco razones uno ignora los valores absolutos de probabilidad la bondad de ajuste del modelo dos resume el rendimiento del modelo o la habilidad de predecir del modelo en regiones del espacio rock que no interesa tres pesa error de omisión y comisión igual ustedes se acuerdan puntos de presencia puntos de ausencia tienen un valor y una una incertidumbre muy diferentes pero se pesan iguales cuatro no da información de la distribución espacial de los errores y cinco el extenso el área el universo sobre el cual se hace la prueba determina todo el éxito o la falla de la prueba entonces esto es una lista bastante pues fuerte algunos elementos en esta lista aún no se han incorporado en la solución es decir número cuatro lo de la distribución espacial del error realmente no se ha no se ha tratado en el campo de evaluación de modelos aún bueno casi en el mismo tiempo digamos seis meses después nuestro grupo sale con esto y realmente dijimos mucho de lo mismo no sabíamos del trabajo del lobo hasta que salió pero no fuimos tan explícitos en los problemas le dimos la lista de cinco pero si propusimos una alternativa y esa es la prueba no dependiente de umbral que les vamos a dar hoy ok pero primero vemos más en claro algunas de algunos de esos detalles de rock ya saben lo básico ok esto es como rock clásico vean que eso es sensitivity specificity entonces la versión clásica de rock supone que tienes datos de ausencia y todas las implementaciones antiguas y realmente en algún sentido hasta hoy no tienes datos de ausencia entonces lo que haces es remuestrear un montón de puntos aleatorios pues de de la del universo de prueba entonces realmente podemos borrar esto porque realmente lo que es es la proporción del universo que se cubre por la predicción y luego luego deben de pensar espérame qué tal si en realidad la especie habita el 90% del paisaje o qué tal si habita no más 10% si el 10% entonces la respuesta correcta va a ser como .9 .95 en su AUC pero pero ve si la respuesta es si en verdad la especie está casi universal en el universo entonces mi curva de rock mejor está muy limitado tal vez va a ser .6 o algo así entonces eso quiere decir que el AUC está dependiente de la prevalencia quiere decir que no podemos comparar los resultados entre modelos porque cada modelo va a tener diferente prevalencia entonces tu pregunta es exactamente correcta siendo una prueba de significancia no nos importa si está aquí o acá lo único que nos importa es si está mejor que al azar si entonces pues eso es lo que les acabo de decir predicción correcta de de presencia y predicción de ausencia realmente debe de estar al revés esta flecha porque la perfección está aquí disculpenme eso entonces lo puedo simplificar así mi observado con un AUC de .8 y lo nulo con un AUC de .5 y solo de conveniencia voy a hablar de la relación entre ellos .8 entre .5 1.6 cuál va cuál va a ser la relación de AUC para un modelo sin poder predictivo uno sí qué bueno que usaste ese dedo bueno vean una cosa acuérdense que un umbral es parte de calibrar el modelo ¿sí? entonces yo podría imponer un umbral que me da este modelo micro predice un área súper pequeña pero tiene omisión de tal vez 90% ¿sí? eso es lo que decía Lobo de que la curva de rock interpreta en regiones que no nos importan en lo mismo ¿quién va a querer un modelo que lo retas con datos independientes y falla en predecir el 90% de esos puntos? tíralo directo al bote de basura pero ve que todo esto toda esta parte como de aquí para abajo son predicciones que fallan en una tasa muy alta entonces para mí eso es una de las dos fallas más grandes con este método esta curva está caracterizando cosas que literalmente no nos importan la otra cosa es que los dos ejes van de 0 a 1 es decir los datos de ausencia y los datos de presencia tienen el mismo peso eso realmente es fácil de de arreglar si tú cambias esto a 0.5 entonces efectivamente pesa menos los datos de ausencia en determinar el área bajo la curva entonces fácilmente podríamos re arreglar el peso de los dos ejes pero esta cosa de interpretar predicciones que no tienen importancia eso está difícil y no más para acordarles que esto corresponde a varios umbrales en este caso punto 5 y el rendimiento aleatorio y el rendimiento observado bueno ahí va lo de ellis y se acuerdan de eso pueden ver los valores de AUC en acción en todo dios con un rendimiento promedio como de arriba de punto 7 y los feitos abajo de punto 7 y se acuerdan de lo de no silver bullet que eso es eso es como funcionan en promedio creo que todo esto ya les explique no voy a no voy a pasar tiempo en eso entonces eso repite lo de ahí estamos la parte de espacio rock que no nos debe de importar esto es una ilustración de otra otra queja que tenían luego tal vez esto es mi área de prueba y bueno con un área de prueba esto es mi curva de rock está arriba de aleatorio pero tal vez no muy bien si si simplemente aumento el área de prueba artificialmente todo se traslada para acá y que pasa con de AUC sube entonces Andrés se acuerda muy bien que la broma en mi laboratorio durante años y años era si tus modelos no resultan significativos pues pruébalos en un área más extenso y ya van a se componen y luego arruinamos todo con el trabajo de porque lo que dijimos era que ese área de prueba tiene un una correspondencia biológica es el área que la especie ha explorado no necesariamente sabemos cómo estimarlo pero no es algo que escoges por tu gusto ¿si? bueno entonces ya vamos a hablar de de la solución que proponemos se acuerdan de esto y lo importante es esta ración rock tradicional está muy conveniente porque todo el mundo sabe que perfección es uno y aleatorio es punto cinco pero ya vamos a cambiar eso la observación es esto esto es de la historia antigua cuando Maxon y Garp estaban así compitiendo eventualmente todo el mundo cambió a Maxon está bien es un buen algoritmo no es el un padre si es el un pero lo interesante es que desktop Garp tenía varias cosas en su en su función que evitaban hacer predicciones en esta región es decir el área más pequeña que podías identificar con Garp era bastante para acá ok entonces las predicciones de Garp en este ejemplo empiezan como en punto sesenta punto sesenta y cinco del universo y de este punto a cero no tiene nada Maxon te da desde lo más rojo al azul clarito al azul profundo en esos mapas que vimos ayer ¿verdad? entonces vean cuál de estos dos modelos es mejor en un sentido rock el área bajo la curva para Garp es baja y es más alta en Maxent pero donde gana Maxent es en esa zona donde las predicciones tienen alto error de emisión es decir como dice Lobo son son sectores del espacio rock que no nos importan y no nos deben de importar entonces eso fue como lo que nos motivó a pensar pues ¿cuáles partes de este espacio nos importan? ¿se acuerdan de parámetro e? ¿se acuerdan de eso? ¿qué es? ¿el error que esperas entre los puntos que tú tienes disponibles? ¿cuánto ruido queda en tus datos de ocorrencia? perdón datos de presencia tenemos la policía etimológica te estás pareciendo más cada día Soberón eh si no es que él también la riega en España si si él es hasta entonces parámetro e realmente es clave aquí si nuestros datos no tienen nada de error entonces lo único que nos importa es cuando pega a 1.0 a 0 omisión pero si tenemos ruido si tenemos problemas en los datos debemos de permitir algo de error de omisión que un buen modelo del nicho de esa especie tal vez no incluye los tres puntos que son erróneos ¿sí? entonces e es cuánto error de omisión vamos a tolerar si e es 10% entonces vamos a tolerar vamos a aceptar como buenos modelos los que caen en esta región ¿sí? entonces lo que hacemos es aceptar e unidades más abajo tiramos una línea horizontal y usamos esa línea para recortar las curvas en este caso estamos mostrando para dos curvas y pueden ver que B se corta más para acá porque esto es el punto en que logra un error de omisión suficiente debajo y en el caso de A su punto de corte es más a la izquierda el punto es que todo esto abajo de 1-6 son las predicciones que no nos importan entonces lo que vamos a hacer es ignorar este espacio y este espacio y vamos a ver si esta porción de la curva está elevado arriba de lo aleatorio ¿sí? noten que ya no podemos usar lo de punto 5 y 1 como los puntos de referencia entonces usamos la ración por eso la empezamos a usar la ración entre el AUC de A y el AUC nulo si esa ración es 1 entonces esto está pegado aquí si es arriba de 1 entonces está mejor que aleatorio y lo mismo que antes metemos alguna perturbación a la estimación y podemos ver en un sentido más cuantitativo si el AUC está elevado arriba de lo esperado al azar ¿tiene sentido para todos? ¿sí? Mientras te acercas al extremo se va reduciendo este bueno exacto entonces de que se puede comparar las raciones entre modelos todavía queda en el aire ok es decir una especie tiene su distribución su área de distribución fija eso no cambia eso no cambia eso no cambia no se puede fácilmente comparar lo de AUC parcial rock parcial entre dos especies con diferentes prevalencias ok eso sí simplemente no debemos de hacerlo ¿sí? bueno cuando presentamos esto levantamos el ejemplo de tres métodos y simplemente lo que hicimos yo quería quitar los nombres de los de los algoritmos el editor no nos lo permitió pero para mí el punto no era ¿cuál método es mejor? el punto era que el ver diferentes sectores del espacio rock te da diferentes respuestas vamos a ver son tres métodos Maxent ya lo conocen Garf es de la historia antigua y Mindest es una cosa muy simple de 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 la distancia mínima en espacio ambiental a un punto conocido de la especie vean este esta tercera línea rock tradicional es E de 100% veo todo el espacio rock ¿sí? y pueden ver que el la relación es 1.45 bien elevado arriba con Maxent 1.48 y con Garf 1.27 eso ya ya vieron las curvas ¿verdad? Maxent tiene toda esa parte convexa y Garf tiene esa línea recta ¿sí? entonces en rock tradicional que son estas tres columnas los otros dos métodos ganan y Garf pierden otra vez a mí no me importa cuál gana y cuál pierde me importa que los ganones y los los no ganones cambian porque vean si vamos a un E de 5% ya tenemos 1.09 1.13 1.14 de repente el que se ve débil es Mendez bueno con un E de 1% Mendez ya no hacía predicciones están a la derecha pero vean que Garf está en 1.08 Maxent en 1.06 y más importante es que hicimos un bootstrap es decir remuestreamos los puntos de prueba y vean que las predicciones de Garf son significativas en 5% Maxent ya está bajando en su significancia y en E igual a 1 no está elevado arriba de lo aleatorio E es cuánto error pienso que hay en mis datos de y a ver deja vuelvo acá a igual a 1 o a 100% es esta vista de ok quiero ver toda la curva es decir tolero modelos que omiten 99% de los puntos de prueba pero si pongo E en un nivel que tiene más sentido 1 1 5 10% quiere decir que no estoy prestando atención a esta parte del plot de rock ok y mi punto es simplemente que comparando esos dos o tres algoritmos obtienes diferentes respuestas cuando ves todo el el la curva de rock o no más parte y como dijo Lobo este sector del espacio rock es importante entonces el punto es que rock tradicional mete mucha variación en los resultados debido a ese espacio de predicción no importante rock parcial te enfoca en el lado derecho de ese del espacio rock que es donde realmente estás atinando a la distribución de la especie bueno entonces el punto de rock es que evitas lo de tener que usar un umbral aprovechas de todos los umbrales que te importan meter el parámetro a nos permite quitar las las partes de de las predicciones los umbrales que no nos importan y eso nos da una respuesta si o no mejor o no que aleatorio entonces pues necesitamos medidas de rendimiento ok y esto es donde decidimos si lo vamos a usar o no acuérdense acuérdense de mi expostura a rabia ¿si? cada uno a ver Andrés tú con tu gileboros ¿te importa más un modelo que no omite posibles poblaciones o te importa más un modelo que abarca todas las poblaciones o todas todos los sitios apropiados para la especie ¿cuál es más importante? el segundo ah porque tú estás evitando riesgo si ahora imaginemos que yo tengo una población en cautiverio del carpintero real no les he dicho tengo unos unos cien pares y quiero usar estos modelajes para decidir dónde soltarnos ¿qué me importa más? ¿error de omisión o error de comisión? si es error de omisión y si priorizo no omitir un sitio pero el costo es incluir áreas no adecuadas y suelto veinte de mis pares de carpintero real en una zona no adecuada no apropiada perdí veinte pares pero si estoy en una cosa de reintroducción no me importa si hay más sitios adecuados lo que me importa es que los sitios que escojo sean adecuados entonces ahí me importa más error de comisión entonces son los dos extremos Andrés quiere ver todos los sitios que pudieran ser apropiados para sus escarabajitos carpinteros porque quiere detectar todas las presencias para mis carpinteros quiero que todos mis sitios sean adecuados y no me importa si dejo fuera mucho entonces mi métrica de rendimiento tiene que corresponder a eso puedo usar tasa de omisión puedo usar tasa de comisión es un poco más complicada o puedo usar cosas que abarcan las dos cosas como capa o como tasa de clasificación correcta pero depende de el estudio depende de qué quieres de tu estudio Andrés y yo no vamos a usar la misma métrica de rendimiento para nuestros dos estudios porque sus metas no me interesan yo no más quiero identificar no sé 10 sitios donde puedo soltar en cada uno 10 pares de carpintero real le haría la pregunta al grupo si todos entienden que es omisión y que es comisión ¿si? 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 omisión es deja voy a dibujar más fácil digamos que tengo una verdad ¿ok? ¿si? eso es la realidad de donde está esa especie y luego tengo una predicción que tal vez se ajusta bastante bien que falle en algunas zonas pero por la mayor parte corresponde súper bien ¿ok? después Luis les va a mostrar cómo calcular lo que se llama la matriz de confusión pero simplemente vean aquí que aquí predije bien presencia y aquí redije bien ausencia aquí dejé fuera zonas que son apropiadas para la especie entonces eso es omitir áreas adecuadas apropiadas y aquí incluí áreas que realmente no se deben de incluir entonces eso el opuesto de omisión es comisión ¿ok? entonces esos son los dos tipos de error y estos son los dos tipos de éxito y aquí otra vez ¿verdad? ¿no? ¿sí? predicción ¿no? 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 ¿sí? y esto se hace en una matriz de dos por dos ¿ok? ¿esto es esto? ¿esto es esto? ¿esto es que realmente sí? pero mi predicción es que no y esto es esto ¿ok? y acuérdense que aquí tenemos puntos que son datos aquí a menos de que hagan el experimento que les propuse ayer aquí no tenemos datos ¿ok? aquí simplemente lo que tenemos es un remuestreo del fondo pero no sabemos que estos sitios en verdad caen afuera porque son nunca sabemos ¿sí? ¿quedan claros? ah alguna pregunta respecto a métricas de rendimiento entonces todo queda perfectamente claro bueno está perfecto son las 10 15 Rosario viene a las 10 y media luego vamos a una plática que pues ojalá que no les agombra más regresamos de la almuerzo de la comida y Andrés y Luis les van a mostrar herramientas para medir para calcular la matriz de confusión y esto y esto fácilmente se calcula la prueba binomial y para hacer el partial rock y vean que el partial rock es una serie de matrices de confusión para cada obra ok entonces vamos a mostrar herramientas para las tres cosas y luego la el ejercicio en la tarde va a ser de hacer esos cálculos especialmente la prueba binomial la prueba de rock parcial y yo creo que sacamos tasa de omisión por lo menos para los 27 modelos que ayer trabajamos ok les voy a dar dos conjuntos de datos de prueba uno debe de ser significativo porque son realmente datos de la especie y el otro debe de ser no significativo porque para serles honesto tiré puntos al azar si y quiero que me digan cuál es cuál eso es el primer ejercicio el segundo ejercicio es de usar los datos buenos los que sí son de la especie para probar esos modelos candidatos que evaluamos ayer si si última pregunta van tres cosas no es una la selección del modelo no es